Ok mis amigos, vámonos con otros grandes temas, ese tema en especial se lo queremos dedicar a el amigazo Oger Benítez, hasta Houston, Texas, por allá y para todo el equipo de Radio La Reina del Sur, para todos los locutores Mil gracias, mil gracias por el apoyo, de veras bien contentos de también de poder estar esta noche Aquí con todos ustedes, para Radio La Reina del Sur y todo su equipo del compa Oger Benítez Se llama tu delirio, homenaje a tu santla Michoacán, suelta la toño No creas que no me acuerdo, cuando estuviste conmigo No creas que no me acuerdo, cuando estuviste conmigo Diciendo que me querías, que yo era tu delirio Tal vez estabas delirando, aún lo sigues pensando Porque lo que prometiste, aquí lo sigo esperando Si me hubieras aceptado, cuando hubieras en la calle Cuando hubieras tropezando, dándole lastima a nadie Y esta es la trayectoria de tierra caliente viejo Si me hubieras aceptado, cuando hubieras tropezando Conmigo tuvieras todo, lo que ahorita estás deseando Tal vez estabas delirando, aún lo sigues pensando Porque lo que prometiste, aquí lo sigo esperando Si me hubieras aceptado, cuando hubieras en la calle No estuvieras tropezando, dándole lastima a nadie Grandes temas con mucho cariño para ustedes